Yo no sé si mañana, yo no sé mañana, si estaremos Para ti si serás para mí, si lleguemos a odiarnos Oye amor, esta noche llego más tarde porque voy a acompañar al Pecos en su dolor De mañana, en su dolor chelero Atentamente, tornadito fuerte Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido No partemos de correr, estamos para el amigo Ide Estamos vivos, el oso candela estuvo en audimix.com Ahí está Marisol de parte de Dani, como la quiere le mando un besito Yo no sé mañana, esta vida es una ruleta, que tira sin parar Yo no sé si tú, de dos en dos corra la voz, porque el sonido de candela no hay dos De parte del villano del sabor, DJ Víctor Indioide O puede ser DJ Víctor Se va a ganar Indio mix La voz seductora DJ Devious Juan Quanto somos la potencia joven De la cumbia en México Siempre con quien Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ahora lo que Este pacalzano Se sacó realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará mañana? ¿Quién puede saber lo que pasará mañana? Yo no sé Señor Luis Enrique Presencia, el oso candela Ya nos vamos Conlupe el amigo Mario Palma Que saluda a su esposa Arnep Que mañana cena, Pancho Es para mí Si lleguemos a amarnos, odiar A lo que parece mirongas Échale pecos Ahí está para el pecos Recuerden seguirnos vía Facebook El oso candela de Godimix Oye, lo amor, rayado Esta vida es igual que a un libro Como cada máquina es un día vivido No trate de recorrer antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, 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 no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Y sé Que tira sin parar No sé mañana Saludos mis hermanos A la familia Mora Y esta palabra para Departes del canalito El tag No sé mañana Puede ser peor O puede ser mejor No sé mañana Deja que el corazón decida Vida mía Lo que sentimos Mañana Yo no sé Yo no sé Yo no sé mañana Gracias a niños Gracias Yo no les digo adiós Sino hasta la próxima De la serie Desde aquí Desde audimix Puto com Ya no hay nada Yo no sé Yo no sé Yo no sé Sonido candela Sonido Marisol Es increíble Audimix Ya nos aventamos Tres, cuatro horas aquí Y no la sienten Porque te distraes Leyendo, leyendo Viendo a toda la gente Que participa con ustedes Nuevamente gracias Que Dios te bendiga Y no decís adiós Como tú acabas de decirlo Sino hasta la próxima Transmisión Y que sea muy pronto Programate cuando tú Tengas tiempo Bienvenido Y están las puertas abiertas ¿Ok, brother? No, pues gracias Gracias de corazón A ti A toda tu gente Linda Aquí del chat Gracias de corazón Un abrazote Estoy feliz Muy contento Gracias Claro que sí Bueno, pues vamos a dejar Ahorita ya un tema de fondo Por parte de audimix En lo que yo Acompaño a audimix No se lo vaya a comer El Doberman Porque tenemos Doberman Y bueno, pues Los dejo con un tema de fondo Y ya después Ya continuamos Vamos a estar un ratito Todavía por parte de audimix Tocando música Para que ustedes Se estén reportando ¿Ok? Así es que mi Woody Despídase de la gente De las cámaras Dígales que Es un fuerte abrazo Y todo lo que usted Vuce decirles Porque estamos cerrando La señal ya De la grabación Como usted vivió Bueno, pues les reitero Muchas gracias A toda la gente De audimix.com Gracias a todos Chicano Ustedes A toda la gente Que se tomó La molestia De mandar su saludo O que se tomó La molestia De poner su celular Para escuchar A un servidor Por supuesto Desde audimix.com Gracias Y no les digo adiós Sino hasta la próxima Transmisión De la serie Gracias